Hola, hola, en este video te doy la bienvenida. Voy a platicar del óxido de zinc, que yo lo tengo muchos años usándolo y que quiero decirte para todo lo que sirve. Yo conocí, bueno este ya está un poquito usadito, está apachurrado, es un botecito que te cuesta en la farmacia $25 pesos, pero que te puede servir, digo, es la crema que me ha salvado mucho a mí en muchas situaciones, porque la conocí cuando mi hijo estaba muy pequeñito, se rozaba mucho y además como hacía mucho colar donde yo vivía, una doctora me lo recomendó y bueno, fue una maravilla porque sus pompitas se le sanaban rapidísimo con esta crema. Después fui investigando como las demás propiedades que tiene y la verdad es que te sirve, yo lo uso como protector solar, mis hijos son muy blanquitos, entonces cuando voy a la playa los embarro todos de este, bueno obviamente a veces les pongo protector solar y algunas veces uso esto y la verdad es que no se broncean nada. Yo también algunas veces uso protector solar y algunas otras que no tengo uso este porque lo traigo en mi bolsita y ahí lo cargo todos los días para cuando lo necesito lo uso. Lo que pasa es que este no es como un protector solar en sí, lo que pasa es que este producto se usa para los protectores solares, es de cuenta, o sea, se usa con otros ingredientes, pero una de las características que tiene es que sí es como un protector solar. Entonces, si te buscas por ejemplo en Google vas a encontrar, por ejemplo, yo encontro un artículo de The Book, de la revista, en donde hablaba que era un protector solar natural, es decir, que no tenía tóxicos y que era, imagínate, si te lo recetan para ponérselo a tu bebito en la piel, o sea, no es nada de tóxico, no te hace nada de daño, de verdad es que es muy seguro usarlo. Entonces, en resumen, ¿cómo se puede usar? Se puede usar para las rosaduras, se puede usar para cuando tu hijo tiene mucho salpullido o tú tienes mucho salpullido como dermatitis, este, se puede usar como protector solar, es un poquito espeso, la verdad es que si te pones a ver, mira, es como blanquecito, te deja a la piel como blanquecita, entonces, pues sí puede ser un problema así como que usarlo solamente como en la piel, así nada más. Si vas a estar en tu casa, ya ves que dicen que en casa hay que usar también protector solar, te lo puedes poner y pues te vas a ver muy blanca nada más, pero lo que yo hago algunas veces es mezclarlo con otra crema, con mi crema de cara, o también con el maquillaje, lo puedes poner así, le pones también un poquito de maquillaje, lo mezclas y vaya a agarrar el color como carnita y ya te lo puedes poner. Ahora, ¿cómo lo puedes retocar? Como si es muy espesito, lo haces con toquecitos, cuando te lo vayas a retocar en la calle, te lo pones así y haces toquecitos y de esa manera no se ve tan blanco, porque la verdad es que si es muy blanco. Entonces, pues básicamente es eso. Obviamente también te puedes servir, por ejemplo, en alguna quemadura, porque lo que hace esta maravilla es que como que regenera la piel. Entonces, para dermatitis, para todo lo que ya te dije anteriormente, te va a funcionar muy bien y además es súper económico. Mi papá lo gusta, porque mi papá antes tuvo una como cáncer de piel en la nariz y le pudieron, le dijeron que tenía que usar protector solar. Bueno, tiene mucho tiempo usándolo, muchos años, todos los días se la pone porque se sale a plantar sus plantitas. Pues tiene una cara hermosa. Yo cuando lo veo digo, ay papá, ¿qué te hiciste? Y creo que tiene que ver mucho esto, porque te digo, es un regenerador de la piel. Entonces, te la súper recomiendo y pues la puedes usar, como te digo, con toda la confianza para todo lo que te acabo de decir. Yo tengo años usándola conmigo y con mis hijos y la verdad es muy segura, muy barata y muy difícil de conseguir. En cualquier farmacia la puedes conseguir. ¿Ok? Pues espero, es un video muy corto, pero espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, mándame un comentario, por favor. Un beso.